Me dicen Me dicen Vámonos al baile Les digo Ya no bailo yo Me dicen Vamos de parranda Les digo Ya no tomo yo Me dicen Te ves diferente Les digo Recibí al señor Gente no lo entiende Que Cristo a mí me cambió Ahora tengo a Cristo Él vive en mi corazón Gente no lo entiende Que Cristo a mí me cambió Ahora sirvo a Cristo Él vive en mi corazón Y en mi corazón Nació mi señor Ya no vivo yo Cristo vive en mi Yo lanzo y me gozo Con salvador Porque me saco De la perdición Me dicen Vámonos al baile Les digo Les digo Ya no bailo yo Me dicen Vamos de parranda Les digo Ya no tomo yo Me dicen Te ves diferente Les digo Y en mi corazón Me entregué al señor Gente no lo entiende Que él vive en mi corazón Ahora tengo a Cristo Él vive en mi corazón Gente no lo entiende Que él vive en mi corazón Ahora tengo a Cristo Él vive en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Nació mi señor Ya no vivo yo Cristo vive en mi Yo lanzo y me gozo Con mi salvador Porque me saco De la perdición Música No hay nada tan hermoso Como mi señor En este mundo vivo No hay nadie como él No hay nada tan hermoso Como mi Jesús En este mundo vivo No hay nadie como él Porque tú eres mi señor Que tú eres mi oración Toda mi vida Te la debo a ti señor Y por el aire que respiro Y la razón que yo estoy vivo Es por la gracia Y el poder de mi señor Toda la honra Toda la honra Y gloria es para ti señor Toda la honra Y gloria es para ti señor Música No hay nada tan hermoso Como mi señor En este mundo En este mundo vivo No hay nadie como él No hay nada tan hermoso Como mi Jesús En este mundo vivo No hay nadie como él Porque tú eres mi señor Porque tú eres mi oración Toda mi vida Toda mi vida Te la debo a ti señor Y por el aire que respiro Y la razón que yo estoy vivo Es por la gracia Y el poder de mi señor Toda la honra Y gloria es para ti señor Toda la honra Y gloria es para ti señor Toda la honra Toda la honra Y gloria es para ti señor Toda la honra Y gloria es para ti señor Toda la honra 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 Pero así son las cosas, que no te has dado cuenta que servir a ti esto no es nada fácil Y yo quiero decirte, que entre más tú sufras más grande será tu recompensa Y no hay nada mejor, que vivir la vida en forma positiva Será lo que sea, nadie más que tú puede robarse su bendición Si Jesús viniera en este mismo instante yo estoy seguro que iré con él Él ha prometido volver con nosotros, yo le creo sus promesas fiel o muertos en Cristo Resucitará lo gracias a Dios, secuestrará de las nubes al Señor Jesús Que hermoso es, guardar en el alma la seguridad y la confianza de mi gran Señor Para mantener en nuestro corazón, su divina esperanza Y no hay nada mejor, que vivir la vida en forma positiva Será lo que sea, será lo que sea, nadie más que tú puede robarse su bendición Si Jesús viniera en este mismo instante yo estoy seguro que iré con él Él ha prometido volver con nosotros, yo le creo sus promesas fiel o muertos en Cristo Resucitará lo gracias a Dios, secuestrará de las nubes al Señor Jesús Si Jesús viniera en este mismo instante yo estoy seguro que iré con él Él ha prometido volver con nosotros, yo le creo sus promesas fiel o muertos en Cristo Resucitará lo gracias a Dios, secuestrará de las nubes al Señor Jesús Resucitará lo gracias a Dios, secuestrará de las nubes al Señor Jesús Resucitará- cerebro y al Señor Jesús Resucitará lo gracias a Dios, upholda las nubes al Señor Jesús Resucitará lo gracias a Dios, si Dios, cuela él이스 al Señor Jesús Resucitará lo gracias a Dios Resucitará lo gracias a Dios, vs. nubes al Señor Jesús Mes sin gusto y Evangelion Tú no lloras por lo mucho que intentaste Trata de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza, el futuro que tú esperas Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz, en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Hay esperanza cuando no puedas seguir Y aunque tu mundo ocho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz, en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Hay esperanza cuando no puedas seguir Y aunque tu mundo ocho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Música 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 Dios me es amor Y él vive en mi Mi Dios es amor Y vive en mi Mi Dios es amor Amar al corazón Amar al corazón Amar al corazón Dios es amor y él vive en mí Mi Dios es amor y él vive en mí Mi Dios me da paz, la goza y amor Dios es amor y él vive en mí Mi Dios es amor y él vive en mí Mi Dios me da paz, la goza y amor Amar al Señor con el corazón Con toda mi alma y todas mis fuerzas Me alabó Dios Amar al Señor con el corazón Con el corazón, con toda mi alma y todas mis fuerzas Me alabó Dios Amar al Señor con el corazón 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 En este mundo lleno de miedo, el enemigo acechando está, vino a matar y a destruir. Pero no temas, Dios contigo está, me aseguraré que no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Si él conmigo quiere contra mí, nada ni nadie conmigo podrá, él es contigo, él es mi roca. Si quieres ser así en esta vida, ser muy feliz y no fracasar. Y mi victorioso y muy dichoso, asegura tu futuro, tu nombre Jehová. Me aseguraré que no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Si él conmigo quiere contra mí, nada ni nadie conmigo podrá, en él confío, él es mi roca. Me aseguraré que no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Si él conmigo quiere contra mí, nada ni nadie conmigo podrá, en él confío, él es mi roca. Si él conmigo quiere contra mí, nada ni nadie conmigo podrá, en él confío, él es mi roca. Si él conmigo quiere contra mí, nada ni nadie conmigo podrá, en él confío, él es mi roca. Si él conmigo quiere contra mí, nada ni nadie conmigo podrá, en él confío, él es mi roca. Si él conmigo quiere contra mí, nada ni nadie conmigo podrá, en él confío, él es mi roca. Si él conmigo podrá, en él confío, él es mi roca. Si él conmigo podrá, en él confío, él es mi roca. De tu espíritu santo. O de tal manera que pueda, obedecerte, y que pueda sentirte mi vida, completamente. Si él conmigo podrá, en él confío, él es mi roca. Si él conmigo podrá, en él confío, él es mi roca. Solo hay uno en este mundo, solo hay uno que se ha exaltado. Honra y gloria hacia tu nombre, solo hay uno que se ha exaltado. Honra y gloria hacia tu nombre, solo tú mereces la gloria, Dios. Toda la honra es para ti, Dios. Oh, 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 oh. Creador de creadores, él es mi Señor. De todo el universo eres el Creador. Por eso mi adoración es para ti, exalto tu nombre en alto, Señor. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Solo hay uno en este mundo, solo hay uno que se ha exaltado. Honra y gloria hacia tu nombre, solo hay uno que se ha exaltado. Honra y gloria hacia tu nombre, solo hay uno que se ha exaltado. Honra y gloria hacia tu nombre, solo hay uno que se ha exaltado. Oh, 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 oh. Ya donde creadores eres mi Señor, de todo el universo eres el Creador. Toda rodilla doblará ante ti, confesará que tú eres mi Señor Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús ... Gracias por ver el video Estás en el silencio, estás en la quietud Eres el viento apacible que me consuela el alma Desesperada mi alma clama, quiere oír tu voz Y en lo oscuro de la noche sé que oye tu voz Porque me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis de todo corazón Oiré tu voz, en el silencio oiré tu voz En el vacío oiré tu voz, en la profundidad Oiré tu voz, en el silencio oiré tu voz Oiré tu voz, en el silencio oiré tu voz Oiré tu voz, en el vacío oiré tu voz En el silencio oiré tu voz, en la profundidad Oiré tu voz, en el silencio oiré tu voz Oiré tu voz, en el silencio oiré tu voz Oiré tu voz, en el silencio oiré tu voz Oiré tu voz, en el silencio oiré tu voz Oiré tu voz, en el silencio oiré tu voz Oiré tu voz, en el silencio oiré tu voz Oiré tu voz, en el silencio oiré tu voz No, no, no Cuatro caballos son los que al mundo han de llegar En la gran tribulación esto todo pasará Terribles guerras y muertes Escrito en la Biblia está El primero es uno blanco vencierto para vencer Se le ha dado una corona Un arco el jinete trae la paz El asegurador La gente confiando en él El segundo es uno rojo La paz se les quitará Terribles guerras y muertes La espada carga con él Comenzaron los dolores Mucha sangre se verá El tercero es uno negro Mucha hambre también tendrán Cortándolo una comida Todo el día trabajarán El jinete trae balanza De hambre se morirá El cuarto es un amarillo La muerte montado en él Un cuarto de todo el mundo A ellos lo seguirán Para matar con la espada Con hambre y con mortalidad Estos son cuatro caballos Que muy pronto llegarán Mucha sangre y muchas muertes Todo esto pronto vendrán Recuerden cuatro caballos Los que al mundo han de llegar Los que al mundo han de llegar Los que al mundo han de llegar